El dirigente PRDista Fausto Ruiz denunció que dos de sus hijos fueron agredidos por desconocidos cuando intentaron sacarlos de un centro de diversión de su propiedad. Por el hecho, Ruiz presentó formal querella en la Fiscalía de La Vega contra varias personas por intento de asesinato del joven Fausto Ramón Ruiz con varias puñaladas en distintas partes del cuerpo y Fausto Jerónimo Ruiz Nazario con heridas y laceraciones en el hombro derecho. El incidente se produjo a las 8 de la noche de este domingo en el bar Coffee en La Vega que administran los hermanos Ruiz Nazario cuando pidieron a una joven que acompañaba a los cuatro hombres que saliera del negocio porque había provocado un desorden en días pasados.